La situación no es ni del municipio ni de la empresa y me parece que tampoco de los trabajadores. Los trabajadores tienen asegurada su fuente laboral, va a seguir el servicio y cuando esté el pliego licitatorio en el Consejo Deliberante, cuando se apruebe el pliego es el momento de hablar quién y en qué forma van a pagar las indemnizaciones. ¿Cómo interpreta la situación de los trabajadores que han ganado cierta autonomía en la cuestión del reclamo? Más allá de las indemnizaciones, dejando la ciudad hace algunas semanas con un servicio que estaba relegado, una medida de fuerza. ¿Cómo interpreta esa situación? Claramente que no la comparto, de todos modos lo que me dicen del sindicato que no fue una medida de esfuerzo, sino fue un trabajo de reglamento que lo prevé en su estatuto y el convenio colectivo de trabajo. No me gusta en lo más mínimo, no creo que la fuerza sea el método para una negociación, pero esto fue así y la verdad que la autonomía al municipio se la han dado desde esta administración municipal en la época en que han creado Gansur. Creo que los problemas se remontan ahí, no desde la llegada de Contreco a la ciudad. ¿El intendente Lamosas le ha pedido especialmente que de alguna forma medíen esta situación? Sí, gracias a Dios el intendente Lamosas ha tenido una mesa de diálogo con el sindicato y por las versiones periodísticas que he visto, tanto de parte del intendente como parte de la autoridad del sindicato, fue muy positivo y quedaron conforme las dos partes, ¿no? ¿Con qué canon se va a prorrogar el servicio? Teniendo en cuenta que usted ha planteado públicamente que Contreco pierde dinero todos los meses en Río Cuarto. ¿Se va a rediscutir el monto del canon? Bueno, me parece que no tenemos márgenes, me encantaría, me encantaría sentarme en esa mesa de discusión, pero bueno, la verdad que el intendente ha hecho un análisis de la situación del municipio que no permitiría hoy un mayor aporte y como les dije al principio, la prerrogativa de esta continuidad del servicio la tiene el intendente municipal y la empresa no puede decir que no. ¿Qué es la relación con el municipio de Oralmar? Muy bien, muy bien, muy cordial, muy atento, la verdad una reunión muy amena. ¿El municipio está pagando con cheques a pago diferido? ¿Hubo algún tipo de reclamo por parte de la empresa? No, 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 si ustedes conociesen la situación de la mayoría de los municipios del país, hoy es una ventaja aunque sea cobrar algunos días de plazo. Muchos vecinos se quejan porque dicen que el barrido no se concreta, como tal vez se lo hacía con anterioridad, que el servicio ha cambiado y en algunos sectores lo califican como deficiente. ¿Esto es producto de falta de empleados porque es un presupuesto muy bajo? ¿Cuál puede ser el factor que incide para que ello ocurra? No, yo creo que el problema fundamental que tiene la ciudad de Río Cuarto es un problema de las calles, con la cantidad de calles de tierra que tiene esta ciudad, cada vez que hay una pequeña lluvia es increíble tratar de hacer el mantenimiento al día después. El otro gran problema que hay que tampoco tiene buen mantenimiento en las calles asfaltadas, si ustedes le preguntan a los vecinos de Río Cuarto cuál es el principal reclamo, nunca va a ser la recolección de residuos y muy lejos está el barrido de las calles. Principalmente lo que te van a decir los vecinos de Río Cuarto que primero quieren que le arreglen las calles, segundo que le asfalten las calles de tierra, tercero que le vean las cloacas y la seguridad de la ciudad. Después de todos esos problemas viene el tema de nuestra empresa del barrido y la recolección. Por último le pregunto, ¿es más fuerte el Cotreco o el gremio? El gremio es el gremio... ¿Es el marco de negociación con la municipalidad? No, el marco de negociación lo tiene que hacer la empresa por la negociación de la continuidad del servicio. El gremio lo que tiene que hacer con el municipio es abrir el marco de la negociación de la indemnización. Son dos caminos totalmente distintos. ¿Te responde en todos los casos que el municipio, o que en este caso, los empleados sean indemnizados? En todos los casos a lo largo y a lo ancho del país. Esto del convenio colectivo de camioneros lo prevé, Surva lo prevé de la misma manera y a lo ancho y a lo largo del país, desde la ciudad de Salta hasta la ciudad de Tierra del Fuego o de Río Grande, se han manifestado de esta forma. Y en la provincia de Córdoba hay dos ciudades, principalmente, que por hacer un invento de hacer empresas públicas, estatales, como fueron Gansú y como fue Crece en la ciudad de Córdoba, corresponde que tanto Córdoba como Río Cuarto le paguen a sus empleados. En los demás municipios, sea Río Cuarto, sea Villamaría, sea Carlopat, San Lorenzo, en Santa Fe, en cualquier lugar donde está la empresa trabajando, la empresa es responsable de sus trabajadores. No en Río Cuarto y no en la ciudad de Córdoba. Pero para esto tienen que tener claro ustedes que el municipio nunca ha pagado a la empresa el concepto indemnizatorio que es un 833 mensual que se paga para que la empresa genere un colchón para después pagar las indemnizaciones. Para el municipio es neutro, es lo mismo.